la gente puede pedir su canción estamos con un maestro un hombre que sabe de música yo le voy a dejar a que esa persona lo presente el aplauso para el maestro que habla de acompañar a Marcelo esta noche un hombre de larga trayectoria en la música bueno, conocido por todos nosotros bienvenido, un placer para nosotros compartir contigo esta noche y que la gente no lo conoce con intervinas el micrófono acá quiero presentar a Dynavit un músico de los grandes de este país un aplauso para el maestro Dynavit con todos los grandes músicos de este país y tengo el placer de que me esté acompañando esta noche vamos a improvisar usted y yo aquí así que no importa usted toca y yo toco aquí toca un montón vamos a Alexis entonces ya justamente a iniciar estamos listos ya para iniciar esta bohemia canciones totalmente románticas celebrando la semana del amor estamos todavía hoy en sábado el sonido de Koki por favor antes de comenzar para que todo caiga bien adelante Koki hola ah, ahí sí sí, el mero de la patria claro el mero de la patria claro, claro bueno vamos con nosotros entonces viene ya el marcel que está con nosotros ahora vamos con Koki y más adelante vamos con Marcel el mero de la patria para el sentimiento y este es lo que los preparamos y después viene Marcel y después viene tenemos la patria una patria y Gracias.